Barranquilla empieza a renacer como la gran puerta de oro del Caribe, un título que se ganó desde 1801 cuando fue considerada como el principal puerto fluvial del río Magdalena que desemboca en aguas del océano Atlántico. La fundación de Barranquilla se remonta a 1629 y como villa o municipio en 1813, pero para esa época ya era un puerto importante que servía como un refugio para inmigrantes de Europa, Asia y Medio Oriente. A la ciudad de Barranquilla en Colombia se le conoce como la Arenosa, Curramba la Bella, Ciudad de los Brazos Abiertos, Faro América y Puerta de Oro, nombres que resumen toda la idiosincrasia de un pueblo en donde se mezcla multitud de culturas y saberes. Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico, la cuarta más poblada de Colombia con 2.3 millones de habitantes en su área metropolitana que incluye los municipios de Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia. En los últimos 10 años Barranquilla empezó a recuperar la mirada hacia el importante y majestuoso río Magdalena y al mar Caribe. Hoy la ciudad se perfila nuevamente como la puerta de oro del Caribe al ser un importante centro industrial de aceites, productos químicos, productos farmacéuticos, petroleros y con un puerto moderno para garantizar las exportaciones e importaciones. El puerto de Barranquilla, ubicado estratégicamente a 22 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena sobre el mar Caribe, mueve en promedio anual más de 4.500.000 toneladas de carga. Pero paralelamente a esta dinámica comercial portuaria, la ciudad avanza vertiginosamente en proyectos de infraestructura urbana con la construcción del malecón Puerta de Oro, centro de convenciones Puerta de Oro, modernos centros comerciales, unidades residenciales mirando hacia el río o el mar, vías amplias y modernas, corredores turísticos y universitarios. Barranquilla no solo es comercio, no solo es brisa, mar, arena, palmeras y rumba. Es una ciudad que guarda bellezas culturales arquitectónicas, además de su gente, que siempre está sonriente y alegre. El complejo cultural de la antigua aduana es una de las bellezas arquitectónicas. En 1984, el antiguo edificio de la aduana y las estaciones del tranvía y Montoya fueron declarados monumentos nacionales. La catedral de Barranquilla combina estilos góticos, renacentistas y modernos con vitrales que se destacan por sus figuras geométricas. En el altar está un Cristo que es una escultura del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, pero no es la imagen tradicional del Cristo crucificado, sino del que resucita, como una forma artística para mostrar el renacer de la nueva república. El barrio Prado, ubicado en una zona céntrica de la ciudad, es un verdadero museo a cielo abierto, con calles que están rodeadas de gigantes árboles centenarios, con casas y mansiones en donde se conjugan los estilos neoclásico, gótico y el modernismo. Una de las joyas arquitectónicas más emblemáticas de este barrio es el Hotel El Prado, que tiene 90 años desde que se puso la primera piedra en 1927 y cuya inauguración oficial se hizo en 1930 como el primer hotel de cinco estrellas. El gobierno local, los empresarios privados y el sector turístico apuestan para convertir a Barranquilla en la ciudad más moderna de Colombia y aprovechar esa ventaja competitiva de estar abrazada por el imponente río Magdalena y las aguas del Caribe. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.